Hoy vienen a la feria no sólo a comprar con el 50% de descuento, sino que además vienen a mostrar la riqueza cultural de todo el país. Entre todos sostenemos esta política pública, impulsada por el Estado Nacional y que expresa no solamente la libertad para elegir y seleccionar las lecturas que llevamos a nuestros lectores, sino el profundo sentido que tienen las bibliotecas populares como garantes del acceso igualitario a la cultura y al conocimiento. De todos los voluntarios y voluntarias que todos los días expresan su amor por el libro y por la lectura, creo que aquí no sólo están presentes quienes vemos, sino que están presentes los miles y miles de lectores que en todo el territorio de la República pueden acceder al libro, pueden acceder a los autores gracias al trabajo de ustedes. No hay casualidades. El encuentro entre la materialidad de ese petróleo recuperado por los argentinos y el fortalecimiento de nuestra propia cultura, nuestra propia identidad cultural, nuestra capacidad de ser más fuertes desde el espíritu mismo, que eso es la cultura, es lo que en definitiva nos va a hacer muchísimos más libres. Muchísimas gracias y por muchos más años de crecimiento y de trabajo para la CONAVIC y para todos ustedes. Gracias. Es una red muy valiosa que recorre todo el país, donde a veces hay zonas donde hay pocas librerías o no hay librerías. Entonces, especialmente el gobierno le ha dado un gran impulso últimamente. Le ha dado un trilo de gran cantidad de libros, de DVDs y todo esto forma parte de este proceso transformador que estamos viviendo, ¿no es cierto? Hay una sociedad que se pregunta cosas, que se replantea cosas y necesita buscar respuestas para seguir adelante en este proceso latinoamericano que es muy profundo y que se está dando cada vez con mayor contundencia. Pocas veces se ha visto una votación que alcanza más del 80% de los asistentes. está indicando que estamos viviendo un momento excepcional, más allá del pequeño, reducido grupo que pueda votar en contra porque no le interesa el país.